Bueno pues nos despedimos Baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten Griten con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sin salos Vamos, vamos a bailar Ritmo sin igual, nadie se queda sin igual Ritmo sin igual, nadie se queda sin igual Que me hace bailar el sonido Todos, sus parejas, todos, vamos a bailar Baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!